Vení a descubrir el Instituto COSBIC. Si buscas el éxito, COSBIC te da la clave. Te inspiramos a soñar con todos nuestros beneficios. Preparamos técnicos para el mercado laboral. Estamos en todo el país y no necesitas bachillerato. Consulta por nuestros cursos acreditados por el INAH. Instituto COSBIC abre ahora su centro gastronómico. Matrícula abierta. Atrévete a ser feliz. Atrévete. Estamos de vuelta después de la pausa comercial. Y yo muy, pero muy contenta y también muy acompañada en esta mañana acá en su Mañana con Fanny desde el Hotel Aurola Holiday Inn. Me acompaña Don Víctor López, gerente general del Instituto COSBIC y también Doña Verónica, la gerente de mercadeo. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, COSBIC ya nos ha acompañado en otras temporadas de televisión como patrocinador y hoy precisamente le damos la bienvenida oficial a esta tercera temporada de televisión. Don Víctor, primeramente agradecerle en público porque usted siempre ha confiado en nuestra empresa y nos ha apoyado, nos ha metido el hombro como decía mi abuelo. Claro que sí, pues es un gusto estar de nuevo con Atrévete con Fanny y pues a echar para adelante. A echar para adelante, a meternos el hombro los unos a los otros como es. Bueno, les comentaba yo detrás de cámaras que el enfoque nuestro siempre ha sido ayudar a la mujer y siempre nos aliamos con empresas que ayuden también a esa mujer emprendedora. En esta nueva temporada, ¿qué le podemos contar a las mujeres? ¿Qué tiene nuevo COSBIC? ¿Qué hay de nuevo para que las personas puedan salir adelante? Porque yo estoy aquí fascinada viendo el brochure, 120 carreras, señora, imagínese, señor, también. Y ya voy a decir señor porque me reclaman que solo a las mujeres les hablo. Don Víctor, ¿qué tenemos de nuevo ahorita? Claro, el último año implementamos las carreras que tienen que ver con el sector, bueno, con la hotelería, con la parte de gastronomía, con todo lo que tiene que ver con esta área de la gastronomía. Ahorita tenemos varios técnicos, varios cursos en este departamento. Tenemos un técnico superior en gastronomía, tenemos cocina hotelera, repostería, coctelería, cocina costarricense, pastelería, entre otros. Es un departamento grande. Y COSBIC abrió un centro gastronómico lindísimo. Lo tenemos, ahorita lo tenemos ya implementado en Guapiles, San José, Alajuela, Liberia, Ciudad Quesada y Cartago. ¡Wow! Lo que es el centro gastronómico y lo que es COSBIC como tal, son 16 sedes en todo el país, entonces prácticamente estamos en todo el país. Muy bien, y siempre apoyando a la mujer, don Víctor. Sí, y también implementamos la parte de todo lo que tiene que ver con costura, con sastería, con… Ahorita implementamos un curso interesantísimo porque hay una alta demanda que tiene que ver con tapicería y cobertores para todo tipo de muebles, de vehículo, todo lo que requiera un tapizado o un cobertor se está haciendo. También tenemos el curso de trajes de baño, el curso de uniformes y una gran variedad. En ese departamento hay una gran variedad. Para todas las mujeres. Verónica. Cuenta. Gerente de Mercadeo del Instituto, gracias por darnos el voto de confianza a nuestra empresa, a nuestra productora, por apoyarnos y por poder llevar, darnos la oportunidad más bien, perdón, de llevarle a esas personas, el sí se puede. Mire, no importa la situación que usted esté, como yo siempre le digo, siempre hay una luz de esperanza para poder salir adelante. Y COSBIC, Instituto COSBIC, es una opción para que usted se prepare en un técnico y pueda sacar a su familia adelante. Correcto, correcto. Ahorita, uno de nuestros mejores o mayores objetivos que tenemos es ayudar a la población costarricense a emprender, a emprender su propio proyecto, a confiar a la autoconfianza y empezar empresas y sueños, construir sueños, ¿verdad? Ese es el objetivo principal que tenemos como instituto y con carreras muy cortas, ponerse de inmediato a trabajar y a generar ingresos para que inclusive sea una inversión la carrera que hagan y obtengan rápido el pago de la misma, ¿verdad? Y adicional a eso, pues nos hemos enfocado mucho en que esté abierto y que esté accesible a nuestro público, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Que es lo más importante. Y pues también tenemos carreras divertidas, como es, por ejemplo, Cata de Vinos, que hablaba ahorita don Víctor. ¿Adivine qué? Sí, por eso hago. Mírame la cara. Mire, hágame un acercamiento. Mírame la cara. Ya yo me matriculé. Por eso, por eso hacemos la mención. Tenemos, bueno, una gama amplia, muy amplia de carreras, son más de 120 carreras, tanto para los hombres que están viéndonos ahorita como para las señoras que nos están viendo, inclusive jóvenes. Recibimos alumnos desde 15 años, 13 años en adelante, con la única o con el único objetivo de que disfruten de la pasión, de eso que les gusta en una de nuestras 120 carreras técnicas. Y es que en las venas del Instituto Cosmic, por decirlo así, está el emprender, porque don Víctor es un hombre emprendedor. ¿Hace cuántos años, don Víctor, decidió usted emprender? Sí, hace 20 años empezamos en este proyecto, como todo, muy pequeño, muy pequeño, y pues al pasar de los años, cada día tuvimos que ir implementando más carreras y pues se convirtió en una institución muy grande, que pues esto nos ha permitido también llevarla fuera del país, Panamá, Nicaragua, y pues aquí en el país contamos con 14 mil alumnos ahorita activos y con más de 60, 70 mil graduados en todos estos años. Es importante que formamos personas para montar su propio negocio, para emprender, porque el 95% de las carreras son para montar un negocio. La idea de estudiar para trabajarle a una empresa no está mal, sin embargo nosotros nos hemos dirigido más hacia que la persona monte su propio negocio, empiece su propio proyecto. Y lo importante que es, recuerdo que cuando yo quedé embarazada, yo era ejecutiva en una empresa, estaba ya a un nivel bastante alto, y recuerdo que yo le dije a Dios, bueno señor, voy a tener un bebé, te pido solamente una cosa, quiero ser la mamá de ese bebé. ¿Por qué? Porque muchas veces somos madres ausentes porque tenemos que salir a trabajar. Y Dios me permitió emprender, emprender, y hoy por hoy, 10 años después, aquí estamos echando pa'lante, como decimos los ticos. Claro, así es. Bueno, pues ya usted sabe que todas las semanas, los domingos específicamente, vamos a tener acá el Instituto Cosmic con nosotros, hablándonos de las carreras que imparten, y yo pues muy contenta, muy complacida, muy agradecida, y sobre todo, don Víctor, felicitarlo, definitiva, de corazón felicitarlo, porque cada vez que los veo, cada vez que nos encontramos, lo veo cada día mejor. Un día esto le decía, ¿otro edificio, don Víctor? Sí. ¿Otro? Hemos venido abriendo, abriendo sedes en todo el país. Ahorita estamos abriendo la sede de Cañas, es una más que... ¿Huanacaste? Cañas, ¿Huanacaste? Sí. Muy bien, nos ve mucha gente de Huanacaste, así que vaya llamando a la central para pedir información, y recuerde buscarlos en Facebook como Instituto Cosmic. Muchísimas gracias, don Víctor, muchas gracias, Verónica, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con más acá en su mañana con Fanny desde el Aurola Holiday, y usted tiene que conocer este hotel lindísimo, aquí en el corazón de San José. Ya volvemos. Mira, atrévete a ser feliz, atrévete a ser feliz.